Si estáis viendo el programa de Ana Rosa y las declaraciones de Rocío Flores, supongo que os estáis quedando como yo. Boquiabiertos ante una Rocío Flores que no la conocemos, no entendemos. Muy nerviosa, muy enfadada con Olga Moreno. Por contar su experiencia como mujer y el engaño sufrido por su padre Antonio David Flores. Sorprendente porque no hemos visto a Rocío Flores defendiendo a Olga Moreno cuando en ese mismo plató Marta Riesco señalaba con el dedo a Olga y a ella misma. Algo que está dejando a todos los colaboradores boquiabiertos. Alessandro Lecchio se ha encarado con ella duramente diciéndole que ella habla por boca de su padre. Joaquín Prat ha tenido que dar paso a la publicidad tras recordarle a Rocío Flores todas las portadas que se ha hecho Antonio David hablando de su madre Rocío Carrasco. Parece como que Olga Moreno hubiese hecho algo malo. Esto que está pasando es tremendo. Rocío Flores alega que fue ella la que organizó la fiesta de cumpleaños de su padre Antonio David Flores y que ella no invitó a Olga. Bueno, bueno, al final va a quedar Olga Moreno como la gran perjudicada, la mala, malísima. Esa mujer que hace unos meses era una mujer maravillosa, que se había ocupado de esos niños durante tanto tiempo, que le aguantaba las vías a David Flores en el hospital, a la que Rocío Carrasco machacó públicamente llamándola piojosa y de todo. Yo no entiendo nada más. Algunos me vais a escribir y me vais a decir muchísimas cosas. Otros quizás me digan que me he cargado el canal por decir esto. Pero lo que sí os puedo decir, y mira que yo nunca color que no me gusta nada. ¿Por qué está tan nerviosa Rocío Flores? ¿Y por qué estalla contra Olga Moreno de esa manera? Cuando quien ha leído la revista en ningún momento ha dañado la imagen de Antonio David Flores, solamente cuenta su versión, su historia, porque llevan muchos meses hablando de ella. En fin, ¿vosotros qué opináis de todo esto? Dejad vuestros comentarios y este canal seguirá apoyando a Olga Moreno.